Y nos vamos nuevamente a nuestro móvil, José Romero Silva ya está instalado en el hospital Padilla. José, por este suceso que pasó el domingo, ¿no? Que balearon a este joven. Mira, Renzo, lo que sucedió el domingo en Gobernador Piedra Buena, lo que quizás ha sucedido en otras comunas más, nada más que todo comenzó a normar por la mañana, en la elección, pero terminó de la peor manera el domingo por la noche, cuando terminaron las escuelas custodiadas con una fuerte presencia policial y con algunos disturbios en algunos puntos de ella. Estamos con Ana María Kirfer, ella era o es candidata a delegada comunal justamente por esta comuna, que nos va a contar qué es lo que ha sucedido, porque su hijo después del domingo terminó aquí, en el hospital Padilla, vamos a consultarle qué es lo que pasó. Ana María, buen día. Sí, buen día, buen día a toda la audiencia. Bueno, posterior a los comicios se desataron disturbios, con lo cual se desalojó toda la escuela, ¿no es cierto? Toda la gente afina a mi partido, se desplegó hacia afuera del recinto, estaba más de 50 metros de la puerta, cuando vino la gente de la brigada, cuando nosotros esperábamos que la gente de la junta electoral determinara porque todavía faltaban mesas por escrutar, cuando nos sacaron a todos afuera, vino la gente de la junta electoral, nosotros esperábamos pacíficamente a un costado de la puerta de la escuela, a más de 40 metros, como digo, cuando ellos llegan, los de la junta, nos convocan para que hagamos pasar a nuestros fiscales. Entonces yo me acerco como candidata, mi hijo me acompañaba, y los dos fiscales, para hacerlos entrar a la tela metálica a la puerta del recinto. Hacemos esto, posterior a ello nos damos vuelta, en eso yo lo veo al delegado comunal, que se acerca al jefe de la regional este, se saludan, se hacen una seña, y cuando nos damos nosotros la vuelta, caminando pacíficamente hacia mi grupo, a más de 40 metros me dirigía, cuando me doy vuelta nuevamente, los tenía atrás nuestros ya corriéndonos, eran más de 20 oficiales, personal de la brigada de infantería, directamente a golpearnos, a atacarnos. Yo traigo esto a colación, el ensañamiento, porque fue un ataque salvaje, criminal, con balas de goma sobre la gente, había mujeres, había niños, todo está filmado, a pesar de que gente de la brigada quitó un celular y borró las imágenes de donde se veía claramente cómo lo golpeaban a mi hijo en el piso. ¿Cómo terminó su hija? ¿Eh? ¿Cómo terminó su hija? Con la rodilla destruida, está internado acá, quebrado a la tibia, con múltiples quebraduras. Entonces, está hoy acá en espera de un proceso para poder operar. ¿Es el único herido o hubo más? No, hubo más, hubo más, hubo gente con balazos de goma, con múltiples contusiones, a mí misma me han hecho volar en el aire, gracias a otras mujeres que me han agarrado, no he sufrido, me han sacado, digamos, de la línea de ellos, si no yo caía también bajo los pies de ellos. ¿Hicieron la denuncia en la Junta Electoral? Está presentada la denuncia, pedimos la nulidad del comicio, está aceptada la denuncia, que es esta, con el sello de la Junta, así que queda esto a consideración. Esto está viciado, como yo digo, fue un desorden planificado. ¿Por qué digo esto? Porque desde el primer momento que se envían los telegramas para informar a los presidentes de mesa, los telegramas estaban escondidos en la comuna. Hubo gente que nunca se enteró que estaba nominada para ser autoridad de mesa. Y esto consta en la denuncia policial. Ana María, ¿por qué fuerza política iba usted presentada como delegada comunal? Por acción regional. ¿Y el delegado que fue electo? Por el oficialismo. Él acostumbra a traer ya desde hace años más de 500, 600 votantes de afuera. Ese es el motivo de rabia de la comunidad, del pueblo. Por eso es la disconformidad. Acá la comunidad pide que se haga la intervención de la comuna. Muchas gracias, Ana María. Gracias a usted. Bueno, Ana María Kirfer, entonces, quien está realizando la denuncia de lo que ha sucedido el domingo y donde por los episodios que se dieron en las puertas de las escuelas, su hijo terminó aquí internado con múltiples quebraduras, pero la más seria es la de la rotura de su rodilla, con la cual ahora tienen que esperar para que lo puedan intervenir en este nosocomio. Bien, tremendo que sigan pasando esto en estas elecciones, que siga pasando a estas alturas de la democracia. Dale, José, nos volvemos a encontrar. A estas alturas, pero que además no solamente es en Gobernador Piedra Buena, ya Marcelo lo ha reiterado, son un montón de comunas que se encuentran en la misma situación y que la Junta Electoral debe, a partir de esta denuncia, resolver lo que va a suceder. Muy bien, perfecto. Muchas gracias, José. Volvemos enseguida con vos. Muchas gracias.